No sé si pueden verlo, pueden ver algo por ahí, algo diferente, un pocotón de números. Buenos días, estoy súper, súper, súper contenta. Hoy llegamos a más de 100 mil seguidores en el canal de belleza, todavía no lo puedo creer, así como que, no sé, muy emocionante. Y, no sé qué decir, gracias a ustedes son lo máximo, en serio, por apoyarme, por ver mis videos, por todo lo que hacen por mí. Ahorita voy a secarme el cabello, estoy buscando un sitio, porque el sitio donde siempre voy estaba lleno, la gente, ya no había más citas, no había manera de que me atendieran. Entonces, me tocó buscar otro sitio y no me atienden el teléfono en este sitio que queda cerquita de mi casa. Entonces, voy caminando para allá. Ojalá ya me bañé y todo, falta que me hagan el cabello, porque dije, quiero que me hagan el pelo. No sé, sentía que, sentía que como quiero ir bien linda hoy y a verte las sorpresas que ustedes me dieron de los 100 mil. No sé, me provocó ir al salón de belleza, a la peluquería y secarme el cabello. Y después maquillarme la casa y luego agarrar mis cositas e irme. Entonces, bueno, quería vloggear todo el día de hoy, porque sé que le encantan los vlogs. Y saben cómo, no estoy muy acostumbrada, se me cansa la mano. Pero, nada, el día está súper lindo aquí en Los Ángeles. Y hoy me las llevo para todas partes. ¡Yay! Miren, ya soy otra, ya me veo más decente. Estoy un poquito más despierta. Ahorita, la verdad no dormí muy bien anoche, pero voy a agarrar un té verde aquí en Starbucks. Y me voy corriendo a la casa para maquillarme, arreglarme, porque todavía ni siquiera sé cuál es el outfit que me voy a poner. Después llamar al taxi e irme. Así que vamos a estar súper, súper ocupadas el día de hoy. ¡Hola, chicas! Ahorita ya llegué a los estudios de Ipsy. Y vamos a comer todo para hacer unos videitos aquí para ustedes. Estoy súper contenta y no sé todavía qué es lo que voy a filmar bien. Traje dos opciones. Uno de mis productos terminados y uno de mis productos favoritos. Miren mi maquillaje. Me lo retocó en un ratito. Mi outfit. Aquí estoy con una amiga que se llama Michelle. ¡Hey! ¡I love her! ¡She's so cute! Y ella tiene un canal en inglés. So if you guys want to go and watch her channel, I'm going to leave it below. If you speak English, go check her out. ¡Yay! ¡Mira, miren! ¡Como! ¿Can't we just have this at home? I feel like I'm in a tent right now. Look at this. No, seriously. Look all of my... It's an AA. We need to just transport this into our house and just film there. ¿Qué are you filming? I'm doing a call. It's like some drugstore. Let's see. It's a high end. Yeah. It's a mess. Oh my God. That's how you see yourself. Look at that. Isn't that cool? Look at the lightness. Oh, oh. ¿That's not amazing? Oh, yes. We're going to be... Y, chicas, ya terminé de grabar un segundo video. Miren. Los grabé ahí. Los van a poder ver en el canal de belleza. Pero miren esta pantalla con la que grabé. Miren, se van a ver por aquí. ¿Lo ven? Entonces ya van a estar viendo videos nuevos con este nuevo fondo y también en la casa porque esto solamente me invitaron a grabar unos videitos aquí, que este estudio está espectacular, el estudio de Ipsy. Estoy muy agradecida de poder haber grabado aquí. Y en la casa vamos a tratar de hacer algo parecido porque me encantó. Bueno, ya estamos aquí en la alfombra rosada de Generation Beauty. Y miren, y ahí ya la gente se empezó a registrar. ¡Hola! 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 ¡Qué buena que estamos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Eso es un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las abiertas! Chicas, ya vamos a buscar la bolsita de regalo de Ipsy y estoy emocionada. ¡Hola! Les voy a presentar aquí a alguien que conocí, se llama Grace. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pasen por el canal de ella. ¿Cuál es tu canal? Mi canal es Pretty Little Miss Grace. A ver si lo quieres poner abajo en el link para que me sigan. A ver si un día nos ponemos a hacer un collaboration. Está bien, sería chévere. Sí. Sí. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Les cuento, chicas, que esto está demasiado pesado. Está pesado, pesado, pesadísimo. ¡Ya quiero ver qué hay dentro! ¡Cómo está! Y bueno, chicas, ya estoy en la casa. Ya comí. En serio que me cansé muchísimo en el evento. Fue un día bastante largo. Gracias por ver el video. Ya mañana en la mañana vemos qué hay en la bolsita de regalos porque yo estoy emocionada. Y entonces nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y regalarme una manita arriba. Y dejarme sus comentarios abajo. Bye. 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 Te voy a agarrar una base en tu face. La nueva. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! So, we're trying out Born This Way. This is my favorite foundation and my favorite product of all time from State Face. It has coconut water, it hydrates really beautifully, and it wears gorgeously. You can use fingers, you can use sponge, you can use brush, whatever you choose. We're just doing a little bit of a unflash on the neck. So, it wears beautifully. It doesn't really oxidize, so once it dries, it'll stay true. If you do use a setting powder, I would highly recommend a clear one, like Primed of Corliss. Or, you can try using our selfie powders if you haven't tried them. They're the Boatly Grail. I haven't tried them. You need to try selfie, it's really my favorite when I smell this tan, which is quite a bit, because I'm fair. I love using the darker one, and I kind of just bronze it through. It makes my skin look really, really incredible. Is it true that it looks like you have a filter? Yeah, because it perfects it. So, you know how when you put a filter on your face and it, like, softens and blurs? That's what selfie powders should be. Yes. Chicas, I'm going to find a friend that I already knew last year. Hi! What's your channel for you to follow? Makeup number 67. Makeup number 67. Do you want to see who I am? Oh, that's a good camera! I felt like... I love it! I love it with the screen. Oh, I'm so... Like, I've got my little GoPro situation happening. I want to try the GoPro. Tienen que ir a ver sus videos, ella es hermosa! Oh, I want to speak Spanish now. I'm going to teach myself. A meantime. It's so handsome. You can't breathe out of. And I'm with you... Se me un calor, pero que... ...ya. Echema, aquí adentro. Y no me quiero quitar del chaleco, porque es parte de mi auto. Y si lo quieren comer, se me quitan el milagún. Y bueno, miren, hemos dicho las líneas Y mañana va a ser lo mismo Pero después vamos a hacer un encuentro Entonces, vamos a ver Esta es la parte donde la gente se come Y nos queremos sentar y comprar algo Porque en serio, está siendo muchísimo calor Dios, hoy no estoy pensando en la dieta Para nada No me quería salir de la dieta Pero en serio, no, el se ayude bien Porque no he almorzado y son las 3 de la tarde Y tengo muchísima hambre Chicas, es que estoy con la hermosa Judy ¡Hola, chicas! Miren a quienes me encontré por aquí ¡Hola! Soy Leti Soy Ariel Soy Annabelle Me están diciendo que vean mis videos ¡Hola, qué lindas! ¡Estás hermosa! ¡Muchas hermosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, qué lindas! ¡Oh, wow! ¡No, no sé! Eso es divertido Te prestan el delineador y puedes escribir en la espalda de este chico ¿Qué les parece? Interesante, ¿eh? ¿Vas a signar tu nombre? ¡Muchas hermosa! ¡Gracias! ¡Muchas hermosa! ¡Muchas hermoso! ¡Muchas hermoso! ¡Ah, bien! ¡Tienes que ir de la espalda de este chico! ¡Muchas hermosa! ¡Muchas hermosa! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! So, we're talking about Color Prevails Yes You know that my brands are historically all prestige And when I started thinking about what I wanted to do next The question was, where do you come up from prestige? Do you go super lux? And I was like, you know, I actually don't want to go that It's called a precision painter You place your finger down the groove and grip All you have to do And this will guarantee that you have a better painter That's amazing It worked so well That I put it on liquid liners And eyeshadow polishes So that you can use it in lots of different ways Yeah, yeah Things had to be 5 free They had to be super lux So, it was actually a person that inspired me To do my first YouTube video Her name was Michelle Vaughn Ya se acabo el día uno en MC Estoy muerta de canstancio Cazada, cazada, cazada Pero mañana es el meet up Y estoy super feliz